que está acá. ¿Qué características tiene? Sí, en esta tabla lo que yo veo es que la diagonal principal ¿Qué contiene? ¿Y el resto? Ah, bueno, fácil. Es triangular casualmente también. Pero esta vez no me va a preocupar si es triangular, si es... Nada, solamente concentrémonos en lograr ese resultado que me muestre uno en la diagonal principal, cero en el resto. Fácil. Aprovechemos este código que ya tenemos acá. Ya no necesito esto. Guardemos este. Guardar y este era el triangular superior. Pero si es una tabla de 20 por 20, que el usuario escriba 1, 1, 1, 1, 1. La idea es que sea automático. Que él solito, yo le pongo el tamaño. ¡Pum! La dibuja. Y cumpla siempre con esa característica. Listo, entonces... Va a ser sencillo. Sencillo por lo siguiente. Porque... Ya tengo el tamaño. Se lo puedo dejar al usuario. Y decirle... Y decirle... Fijite el tamaño de la matriz. Como va a ser cuadrada, leyendo un solo dato, yo ya sé cuál es el número de filas... Y de columnas, ¿cierto? Listo. Ya no necesito esto. Esto va a ser... Diagonal. Dibujar diagonal, por ejemplo. Dibujar diagonal. Listo. Ya no necesito contadores. De hecho, no necesito nada de esto. La I, la J y el tamaño. ¿Cierto? Listo. Se dimensiona. Cuando la voy a llenar... Ustedes pueden hacer dos cosas. Llenarla en una porción de código y mostrarla después. O llenarla y mostrarla. Yo voy primero a llenarla. ¿Listo? No importa que repitamos por ahora. Ahorita vemos cómo solucionamos eso. O sea, tampoco es pecado repetir código. Voy a dejar un par de ciclos para llenarla y otro par ciclos para mostrarla. ¿Listo? Sería algo como eso. Estos dos ciclos llenan la tabla de información. Estos otros dos ciclos la muestran. Entonces, hasta ahora, lo que ya teníamos antes, dos por dos. Reiniciar. Tres por tres. La dibuja. La llena y la dibuja. Cuatro por cuatro. La llena y la dibuja. Cinco... No, siete por siete. La llena y la dibuja. Pero entonces, ahora mi misión es que se parezca a esto. A esta para empezar. Entonces, voy a cambiar el código de llenado. Ya no se va a llenar de forma aleatoria. No, no, no. Se va a llenar con unas características particulares. ¿Cuáles? ¿Cuáles tienen uno? Ya lo dijimos. La diagonal principal. ¿Qué característica tiene la diagonal principal? I es igual a J, ¿cierto? Entonces, si la I es igual a J, entonces, ¿qué hacemos? ¿Y si no? Si no, cero, ¿cierto? Y si cambiamos esto, una de dos por dos, listo, véale ahí. Una de cuatro por cuatro. Y el usuario no tuvo que intervenir, porque eso se puede calcular, se puede programar. Y si es de nueve por nueve, no hay problema, véale ahí. Y cumple con la característica. Todos los elementos de la diagonal principal son uno. ¿Listo? Entonces, ahora guardemos este archivo, guardar como. Este es dibujar diagonal. Entonces, si de esta forma se puede hacer este dibujito. Ustedes van a hacer este, y este, y este. Manos a la obra.